¿Quién tiene más? ¡No! ¡El amor! Bueno, veo que le gustó el xenomor. ¿Tiene otro xenomor? ¿Sabés lo que tiene el orden de la xenomor? Diga porque estoy intentado. Escuchá. Ernesto corta el pasto. ¿Y el turo? Ernesto corta el pasto. ¿Y el turo? ¿Y el turo? Flores. Bueno, bueno. Le sigue gustando, así que uno más. Le pido el último. A ver. Famoso jugador de fútbol. Sí. Cuyo apellido es una oveja que afirma. Espere, espere, déjame pensar. ¿Una oveja? Con él te maté. Ni en pie de los acá. Famoso jugador de fútbol cuyo apellido es una oveja que afirma. ¿Cómo se llama? Messi. Bueno, ahora sí, fuerte el aplauso. Estamos con Lionel Messi. Amigo, queremos que nos mande un saludo a Marcelo y a toda la Argentina. ¿Sí? Bueno, Marcel, te mando un abrazo grande. Me divertí mucho hoy y le enseño a toda la Argentina una feliz fiesta. Que el año próximo sea...